hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a aprovechar que los mangos están súper buenos y te preparo un helado con tan solo tres ingredientes súper delicioso y fácil de preparar utilizaré un mango grande 395 gramos de leche condensada y 500 gramos de crema de leche bien fría en una licuadora abierto el mango limpio y cortadito tapo y licúo perfectamente si no tienes licuadora puedes majar el mango con el utensilio para hacer puré de papas si no también te sirve un tenedor y ya listo lo llevo a un envase necesitaré combinarlo con la leche condensada la agrego y voy a mezclarlo muy bien estos dos ingredientes tienen que estar bien mezclados para quedar así de esta manera y reservo ahora en un bol y las varillas de la batidora previamente llevadas al congelador y bien fría vierto la crema de leche que también está bien fría bato a máxima velocidad hasta que se monte una chantilly o crema espesa esto durará de 5 a 8 minutos aproximadamente es hasta que forme picos si la bates demasiado harás mantequilla y ya lista mira cómo queda bien cremosa ahora le agrego la mezcla del mango con la leche condensada y debo mezclar estos ingredientes de forma envolvente así de esta manera para que no pierda su volumen ahora la abierto en un recipiente con tapa puede ser de vidrio de plástico el que tengas tapo y llevo al congelador mínimo 5 horas y pasado 5 horas ya mi helado de mango está listo mira esta cremosidad una delicia fácil de preparar y lo más importante con pocos ingredientes aprovecho estos conitos de galletas para servir una ricura soy jenny romero gracias por acompañarme nos vemos en el próximo vídeo